Después una sal, una sal, una sal, una sal tremo, bajado, sato tajo enambulado, sato tajo enambulado, tremo, tres loronjitos, tres loronjitos, loronjitos tamapa, gente dice que esto está escrito, ¿sabes? Primero, la reglita salada, tercero, el segundo, tres, queroganean, tercero, físic, celulunyano, tres, físic, celulunyano, celulufísic, signifusap, etc. Cuatro, que se meditase para la reglita salada, cinco, ya que lo janejan, Carlos, dos vacilas de tenser domina, la vela jafaluto, ni muere quedas. De tenser, jafalus, y alfatea, todas las vacilas completas. Alfatea, no se vean, miren, jafaluto, se me dene la vela jafaluto, vean, jafaluto. Osto, decírame tenser, 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 jafalus, tenser, jafalus, tenser, historia, ¿qué es? Tens, hija, no, tens físico, tens, escrita. Para fijaros, materia. Tens, hija, no, tenser, jafalus, 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 tenser. Gracias.